y es bastante pareja en esta primera competencia de hoy se queda en el último la Igua 40 Seed viene rápidamente por la parte interna No More Stories a tomar la punta, ataca por segunda línea la Igua 2-30, pasa al primer lugar, en el tercero aparece Being Offly, en el cuarto está la Igua Pay Off, luego intenta meterse en la pelea por el centro, One Time Around junto a la número 11, la Igua Look Me Over luego se queda capaz de la número 5 junto a la Igua número 2 que tiene algunos problemas, más atrás aparece la número 4, Stormy Derby Day dejando en los últimos lugares a la número 12, Sky Snow junto al 7, la Igua Sex Symbol, en el penúltimo se quedó Mascupa junto a la número 10, la Igua 46, 22-2, el parcial para los primeros 400 metros Too Freer está adelante, Being Offly está en el segundo, en el tercero No More Stories, en el cuarto por fuera Look Me Over en el quinto a la expectativa aparece One Time Around, en el sexto por la parte interna aparece Incapable luego intenta mejorar por la parte del centro de la cancha la número 12, la Igua Sky Snow más atrás aparece por el centro Makisupa, la número 8 aparece más atrás Sex Symbol pegado a la baranda interior junto a la número 4 Stormy Derby Day y se quedó la Igua 46 última, ya que no va a concluir la carrera Pay Off, 47-3 el parcial para la media milla Too Freer, la número 3 en punta, ya viene por fuera Look Me Over y se mueve desde la cuarta colocación, Sky Now está bien duro por la parte externa cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park, por la parte externa Sky Now está desplazando, se resiste por el centro, Being Offly, Being Offly por dentro, Sky Now por la parte central de la cancha y entre la dos la lleva Look Me Over, domina la número 12, la lleva Sky Now, insiste, Being Offly otra vez contra la puntera, pero va a ganar la número 12, Sky Now con Irado Ortiz ganó la número 12, Sky Now segundo, Look Me Over, tercero para Being Offly, cuarto para la Llego a Forti Seed